Pobre mi madre querida Cuántos disgustos lavas Pobre mi madre querida Cuántos disgustos le daba Cuántas veces escondidas Llorando triste y sentida En un rincón la encontraba Cuántas veces escondidas Llorando triste y sentida En un rincón la encontraba Ella mismo al contemplarla El llanto no reprimía Luego venía a conformarla En un beso al abrazarla En un beso al abrazarla Cuando el perdón Le pedía Porque con ella tenemos Un corazón tan ingrato Porque con ella tenemos Un corazón tan ingrato Que en poco caso le hacemos Siento que al ser le debemos Para que darle un mal rato Que en poco caso le hacemos Siento que al ser le debemos Para que darle un mal rato Es la madre en este mundo La única que nos perdona La única que sin segundo Con sentimiento profundo Con sentimiento profundo Sabe amar Y no abandonar Lo de la primera bebé Lo de la primera bebé La única que nos perdona Esa es la madre en este mundo